Hola, muy buenas noches, estamos aquí como todos los días, todos estos días cumpliendo la cita con ustedes, en un día preñado de información, ganó Quindío en procura de la CENS, se acerca la posibilidad de que Quindío y Huila, todavía falta un partido, falta un partido entre Quindío y Tuluá, pero Quindío ganó hoy en condición de visitante, entonces falta ese partido para que concrete la superioridad, la ventaja Quindío y juegue contra Huila y si no, adiós Freddy, y si no, Cortulua enfrentando a Huila, mejor dicho ya el sedazo pasó por ahí, ya el sedazo pasó por ahí, Huila-Quindío con una gran posibilidad gracias a la victoria de hoy o el partido entre Huila y Tuluá, si Tuluá remonta en el partido de vuelta. En segundo lugar, es apenas normal, algunos dirigentes del fútbol colombiano quieren cambiar al presidente de la Di Mayor, en Colombia se cambia el presidente de la Di Mayor, esto pues me toca contarlo porque Fernando es extranjero y pues tengo que ponerlo en autos, aquí se cambia el presidente de la Di Mayor como cuando uno se cambia de calcetines o de ropa interior, cualquier día amanecen tres o cuatro los mismos con ganas de jorobar y deciden que hay que cambiar, porque habla, porque no habla, porque dice, porque no dice, porque respira, porque no respira, porque ronca, porque no ronca, siempre hay que buscar un quiebre y claro la institucionalidad se agrieta, cada vez que pueden la agrietan y son los mismos, encabezados por un presidente del club, que hace rato es un eterno candidato y será un eterno perdedor. ¿Qué más ha pasado hoy? Pues que creció Uruguay y le empató a Chile, buen partido, llegué absolutamente prevenido a ver ese juego, a comentarlo porque lo comenté por RCN, llegué absolutamente prevenido, no lo niego, es que después de ese soporífero Argentina-Uruguay uno puede esperar cualquier cosa, pero, oh sorpresa, mejor Uruguay, sobre todo en el segundo tiempo, el maestro le metió la mano, eso del ADN, la verdad es que cada día creo menos en los ADN futbolísticos, uno tiene que estar con la actualidad, moderno, modernizado, actualizado, el señor tenía que cambiar su típica estructura 4-4, de hecho medio la varió en el medio en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo agarró a patadas el tablero y jugó casi que con tres centrales, ¿no? y con dos carriles para taponar, algo evidente y era que le estaban haciendo mucho daño a campo amplio sobre todo, sector derecho con Islas y Vargas, iba ganando Chile 1-0. Se fue lesionado Vidal, hizo un autogol que fue el del empate en una jugada trabada ahí, ya la van a ver un poquito más adelante. Y después, más de lo mismo, creo que es el peor partido que le he visto a Argentina en este último tramo, está claro que Argentina es un equipo de jugadas y no de partidos, consiguió la clasificación por una genialidad del Papu Gómez, ahora uno no entiende cómo un equipo que tiene a Papu Gómez, a Messi, a Agüero y a Di María no tenga la pelota, no, no la tiene, no la tiene, hoy Paraguay 57% 40%, eso no es importante para mí, pero es apenas un detalle por la característica de los jugadores, 57-43, con Uruguay fue lo mismo 55-45, con Chile fue lo mismo 51-49, con esos jugadores que se supone liderados por Messi, que la ponen como un corozo, que la tienen y se la ponen debajo del sobaco, pues resulta que el contrario la está teniendo más, y equipos como Paraguay, que siempre han sido diseñados desde lo físico. Clasificó, clasificó, va a ser primero o segundo, seguramente lo que le falta es Bolivia, va a tener un largo tiempo para descansar, una coincidencia, jugador que pone el señor Escaloni nuevo, hace gol, el tal Guido hizo un gol, y hoy fue Papu el que hizo el gol, 16 partidos sin perder, y creo que esa misma cantidad de partidos sin convencer, ese es argentino, hoy bastante modesto, hoy retrocedió lo poquito que había avanzado, por lo menos para mi gusto. Entonces tenemos hoy un programa preñado de detalles, cumplió cinco años Tite, o Chiche, como le dicen en portugués, con una hoja de servicio impecable, no los voy a asustar con los números, pues se los voy a dar, ya, antes del partido contra Colombia, y claro, por supuesto, vamos a hablar de la selección colombiana de fútbol, pero en un instante. Muy bien, Fichu, feliz cumpleaños, nuestro contertulio, nuestro compañero ya tiene ahí su torta, no le hemos puesto el número, pues un signo de interrogación, ese es un aporte, el profesor Peláez pidió especialmente ese signo de interrogación para usted, hemos hecho una vaca modestamente para comprar esa torta, pero más allá de la torta, es nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento por todo lo que nos ayuda, todo lo que nos aporta, y lo buen compañero que es. Farid, bienvenido, buenas noches, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos, me han hecho emocionar ver esas imágenes otra vez, que me remueve cosas muy lindas, y contar gracias a Dios con mi familia, mi padre que está en el cielo, mi mamá que se mejore, pero contar con amigos como ustedes, y sobre todo con esta familia de Wynn Sports, no solamente acá, pero detrás de las cámaras, les agradezco de corazón este pequeño, pero muy grande, lo valoro muchísimo este homenaje, y bueno, que Dios nos dé larga vida, y sobre todo, defendiendo este arco, el arco de Wynn Sports, así que, muchas gracias, de todo corazón. Ni más faltaba, Fichu. Bueno, algo que decir, don Fer, buenas noches para nuestro cumpleañero hoy. ¿Qué tal, Farid? Feliz cumpleaños, realmente es un placer, yo te conozco de hace mucho tiempo, de la Argentina, sé el respeto que te ganaste en la Argentina, el cariño, no solo de la gente de Independiente, Farid es de aquellos que jugó en un equipo, que lo tiene identificado, pero que puede caminar por las calles de la Argentina sin que lo señalen, lo marquen, le griten, haya pullas, nada más que por aquello de que es de otro equipo. Farid tiene un señorío, una manera de ser, una forma, que realmente hizo que los argentinos lo quisieran desde el primer día. A mí me congratula y la verdad que me produce mucha satisfacción, ustedes saben, trabajar aquí, trabajar en Wynn, y trabajar dentro de este equipo que, como vos decís, es un team. Así que, feliz cumpleaños, y que lo que queda del día lo pases muy bien. Acá no sé, en este programa no sé, pero lo que queda del día seguramente sí. Dale. No, aquí la pasas muy bien. Gracias, Fer. Un abrazo enorme, sabes también el respeto y el aprecio que le tengo. Tengo que reconocerlo aquí al aire con las dos primeras personas que, siendo jugador, empecé a trabajar en los medios, con Carlos Antón y con Fernando. Carlos Antón hicimos la Copa América del 99, el Mundial del 2002, y con Fernando trabajé casi tres años en el equipo de primera. Así que, mentores, amigos, y muchas gracias por también tenerme aquí en lo que llamamos ahora el Team Vélez. Como dijo Carlos, hay que estar actualizado, y nosotros no podemos quedarnos atrás. El Team Vélez tiene que estar también actualizado. Así que, muchísimas gracias, Fer. Un abrazo enorme. Esa Copa América del 99 fue... Paraguay. Fue su primera, claro, en el Hotel Cecilia. Hacía un frío, se acuerda. Allá arriba en la terraza. El frío que hacía. Con Javier Fernández. Con Javi. Inauguramos el Estadio de Luque. Inauguramos el Estadio de Luque. Y nuestra asistente de vestuario, obviamente porque lo hacía con todo el cariño del mundo, porque en esa época no teníamos... Era Lilianita Salazar. Era Liliana Salazar. Mi compañera de trote por la mañana. Frío terrible. Nos acomodaba el nudo de la corbata. Y salíamos a las cinco de la mañana a tratar hasta el puerto. Y subíamos del puerto. Tratando de bajar lo que almorzábamos y comíamos. Sí, bastante fuerte el tierra. Profesor Juan José Peláez, el cumpleañero antes de que empecemos a desarrollar los temas que nos ocupan. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Fernando, Farid, Contertulio. Muy buenas noches. Farid, yo soy el que pago esa torta. Eso sí queda claro. Es cierto. Turco, vos sabes lo que te quiero. Te quiero mucho y soy un... A ver, me alegra mucho toda esa evolución que vos tenés. Todo ese crecimiento que has tenido. Esa calidad humana. Porque vos tenés mucha calidad humana. Me alegra compartir con vos estos espacios. Que estemos cerca y ver cómo nos transformamos de a poquito. En pos de lograr nuestros objetivos de vida. Y vos sos una persona que afortunadamente me ha tocado ver eso. Te felicito, Turco, que cumplas mucho más. Muchas gracias, profe. Y vamos a tener la fortuna de juntarnos los cuatro en unos tres, cuatro días. Maravilloso. Yo creo que de aquí al fin de semana vamos a poder estar todos juntos. Y hacer verdadero cumpleaños, no falsos cumpleaños como lo hicieron a usted en Brasil. Ah, no, no, no. Eso fue vergonzoso. No, eso fue vergonzoso. Yo quiero contar... Me hacían un cumpleaños todos los días simplemente para poder desayunar. Tisga. Carlos, yo quiero contar una anécdota que es poderosa. Y creo que igual acá estamos unidos por razones profesionales. Pero nos unen cosas del pasado. Gracias al profe Hernán Abolillo y a Juan José yo fui a mi primera selección. En el 92 al Perolímpico de Paraguay. A unos tres años antes. Juan José tenía una selección de un suramericano y no tenía arquero. Alguna vez fue a Cali y estuvo hablando conmigo. Desafortunadamente yo era de junio. Me pasaba como por unos dos meses. Pero mire lo increíble que es que hoy en día estemos profesionalmente unidos. Pero que también el destino del fútbol, tantos y tantos años, desde el inicio en cada una de las profesiones también nos ha unido. Y hay algo que no me olvido nunca, ¿no? En la época que no había entrenador de arquero es el que nos entrenaba el profe Juan José. Y desde el año 92 hasta la fecha tiene unos zapatos de las tres tiras. Referencia a zamba y están como nuevos. Con esos pateaba, trotaba, concentraba y dirigía. ¿Cómo pateaba pelada es turco? Muy bien, muy bien. Era Ucrania, entrenamiento, concentración, comida, salida. ¿Y qué tal le pegaba a la pelota? Salida al centro comercial. Los mismos zapatos hacían multifunciones. No, juegan bien, bien. ¿Sí? Jujan muy bien. Fue quien me enseñó lo del tema de la bicicleta. ¿Tornía con ellos puestos? Él y Hernán tenían a veces unos días largos, ¿no? Que se levantaban y ya era de noche y seguían con la misma pinta, seguían con los mismos zapatos. Pero nos bañábamos, pero nos bañábamos, hombre. Bueno, que la termine de pasar muy bien. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, Fer, ¿cómo le pareció su equipo hoy? Bien, quiero contar una pequeña historia que nos involucra a usted y a mí. Sí. Esta historia se vivió hoy a la tarde. Como el partido fue a la tarde, por allí mucha gente no lo vio porque tenía que trabajar. El partido era Uruguay y Chile. Iban 25 minutos, un poco antes, 23 minutos del primer tiempo. Y con su sagacidad, usted hace una acotación. Dice, Nico de la Cruz se tiene que retrasar y queda como marcador porque Isla se adelanta y Vargas se tira a un costado. Un minuto después, yo hice una pequeña acotación diciéndole, Carlos, se tira Viña para adentro, por eso de la Cruz tiene que ser el marcador lateral. Una maniobra, aparece el inglés, una pared, la toca y Vargas convierte el gol. Un acierto de gente que ve hace mucho tiempo fútbol, ¿sí? Es decir, nada del otro mundo, nada del otro mundo. Una cosa que estallaba a la vista. Pero, como ayer el profe nos dio un toque justo de esa maniobra de Barrios metido adentro antes del gol de Yutun, yo tengo que contar que Carlos advirtió que había un movimiento sobre el costado derecho del ataque de Chile, el costado izquierdo que defendió Uruguay, que terminó un minuto después en el gol. Ahora, ¿qué es lo que me sorprendió? Que el técnico de Uruguay tardó 26 minutos para darse cuenta del error. Porque recién en el segundo tiempo hizo el cambio. En el segundo tiempo entró Cáceres para jugar sobre ese costado, lo mandó a Viña un poco más arriba y reforzó toda la zona. En esos 25 minutos, 26 minutos, 27, con el tiempo adicionado, Chile le pudo haber hecho uno o dos goles más. ¿Qué significa todo esto? Para mí, que los que tienen toda la sabiduría, no la tienen, no la tienen. Y que hay cosas que no advierten, así como yo no advierto todas las cosas. Yo en general advierto mucho menos de lo que debería advertir, por alguien que se especializa, que está tanto en esto, y que tiene que estar muy puntillosamente arriba de los partidos. Pero un técnico como Tabárez, darse, los que están alrededor, darse el lujo de no advertir en 26 minutos siguientes que Chile le podía hacer por ahí uno, dos, tres, cuatro goles más. Es realmente asombroso en este fútbol donde todo se cuida al detalle. Esto habla entonces un poco del nivel, para mí, del nivel de lo que se está viendo. Les decía el otro día, y ya termino, que me parece que los muchachos que están acá, que juegan allá, no rinden porque o los entrenadores no entienden, no conocen, no saben, quedaron retardados en el conocimiento aproximado a lo que se juega hoy, o tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, mandan los equipos a la retranca. Si no, no se puede entender que Suárez y Cavani hoy daban la sensación que no jugaban en el campeón de España y en el club más poderoso del mundo, como es el Manchester United. No, no. Daban la sensación que eran dos muchachos que corrían por la cancha sin ningún sentido. Me asombró que Tabárez, al que estuve a mi lado y que respeto, no esté tan ágil como debe estarse en este momento. Casi media hora, para darse cuenta, media hora, y alguien se lo tiene que haber soplado en el vestuario. Mirá que hay un lío bárbaro por la izquierda, ¿eh? Porque él no lo advirtió. Me pareció lo más rico como anécdota de todo lo que viví hoy, que viví muchas cosas. Legaría a ver que ese mismo episodio sucedió con Reinaldo y nuestro cuerpo técnico frente a Yotun. No puede ser que no se sepa que ese jugador, en la media distancia, es el mejor que tiene Perú y que haya tenido Colombia ese episodio de equipo partido, de espacio gigantesco, de unos para un lado y otros para el otro, dándole tiempo y espacio al mejor tirador de media distancia. Entonces, hay mucha gente a la que se le escapa, la liebre es que dicen, ¿no? O se le escapa... La tortuga enyesada del ascensor. Ah, no, la liebre sí se le puede escapar a uno, pues la liebre es rápida. La que no se le puede escapar a uno es la tortuga en el ascensor. Y cuando está enyesada, menos. Y más enyesada, sí. Estamos viendo una tortuga enyesada y se les está escapando a toda la tortuga enyesada. Pero Fer, la pregunta puntual es, ¿qué vio de su equipo? ¿Qué vio de Argentina? Porque al final acaba de terminar el partido y Argentina ya se clasificó, pero con un sabor muy poco. ¿Me puedo tomar de sus palabras? Sí. ¿Me puedo tomar de sus palabras? Lo que quiera. Más de lo mismo. La Argentina no tiene conducción. Hay un muchacho que está haciendo sus inicios. Yo lo escuchaba al profe Peláez en la transmisión. El equipo argentino. Yo digo, si supiera que este muchacho es un improvisado, que las cosas salen porque salen. Que, bueno, la Argentina hoy puso más volantes, más defensores. Y que no se sabe a qué juega y que en cualquier momento le pueden hacer un gol. Era tanta la debilidad de Paraguay que, por supuesto, no se iba a convertir un gol. El chico Almirón le pegó un baile. Hay algunos que han destacado a Nahuel Molina como la figura del partido. Nada más que porque como una flecha pasa el ataque. El baile que le dio en ese rincón de la cancha lo pasó de ida, de vuelta. Le metió caños. Argentina tenía que poner cuatro jugadores cerca de Almirón para poder quitarle la pelota y no se la podían sacar. Lo que pasa es que Paraguay no tiene las figuras individuales que tiene la Argentina. Que no son muchas, pero que están mal desparramadas en la cancha. Un equipo tibio, un equipo timorato, un equipo que terminó jugando sin delanteros, con Messi cansado. Bueno, la Argentina es más de lo mismo. Quizá en algún momento reaccionará. Jugadores para jugar mejor tienen. Lo que le falta es un entrenador a la selección argentina. Y también hay que decirle a los muchachos que se está viendo el partido por televisión. Porque terminado el partido, René Huedekin entrevistó a Di María. Y Di María dijo, hemos hecho un partido espectacular. Oiga, ¿de verdad? Le pregunto al jugador. Fichu, uno no se da cuenta si está jugando bien, regular o mal. Si el equipo está jugando bien, regular o mal. Para decir una cosa tan espantosa, ¿cómo puede salir Di María a decir que jugaron un partido espectacular? ¿Cuál espectacular? Mire, Carlos, ahí pueden ocurrir dos cosas. La primera es simplemente haberse llevado por el resultado y uno a través de las declaraciones intentar también generar una tendencia que dentro del campo es casi imposible, excepto el arquero, de los que están adentro, que puedan tener el análisis frío y la capacidad a través de la visual, de la periferia, de analizar un partido. Y la otra es lo que comúnmente tenemos nosotros los futbolistas y es el famoso cassette. Donde a veces o por vergüenza o por timidez ante la cámara o ya por demasiada cancha, demasiada costumbre, intentar manipular a través de declaraciones lo que seguramente el contrario a lo que el televidente vio. Seguramente. A no ser que de pronto también pudo haber pasado que Di María no sepa que quiere decir espectacular, que desconozca el significado. También es posible. Profesor Juan José Peláez, para terminar con este tema de Argentina, a mí lo único que me deja ver jugar a Paraguay y Argentina es cierto aire de, no de tranquilidad, sino de sosiego. Dice uno, no somos los únicos que andamos mal, no somos los únicos que andamos mal, porque qué mal andan por otros lados también. A ver, profesor Juan José. Son varios equipos, Carlos, yo creo que son varios equipos. Yo saco a Brasil de ahí, pero el resto yo creo que estamos muy igualados, pues a excepción de Bolivia y de Venezuela, pero el resto estamos muy igualados en nuestra expresión futbolística. A mí Argentina me gustó los primeros 30 minutos, me parece que jugó bien, pero después de ahí aparece lo que siempre aparece. Argentina sufre de fríos. Y después el técnico tiene que hacer el 4-5-1 atrás y se defiende y defiende un resultado. Para uno es muy raro ver un equipo argentino defendiendo los espacios tan atrás, jugando a contragolpe con un Paraguay que corre, que tiene entusiasmo porque no tiene ideas. Sí, o sea, para un entrenador al final es sacar el resultado. Pero obviamente las causales de esto yo no las conozco, no sé si es un tema físico, si es un tema mental, si es una mezcla de muchos temas, pero es extraño lo de Argentina. A mí personalmente sí me gustó ese principio, como me gustaron los principios de Argentina, pero los partidos duran 95 minutos, entonces eso no tiene sentido históricamente. Y en el presente piensa uno que para ser más competitivo hay que tener una continuidad, hay que tener una frecuencia, hay que tener un aguante, pues. Pero en Sudamérica eso como que es muy escaso. Pitana ha sido nombrado juez para el partido Colombia-Brasil. No me gusta. El partido contra Venezuela lo dirigió a él y se comió. Para decirlo en términos que Pitana entiende, se morfó. Una pena máxima clarísima a favor de Colombia, que al final condicionó el resultado. No entiendo por qué tenemos que repetir el árbitro, por qué casi nadie repite el árbitro y nosotros sí tenemos que repetir un árbitro. El español, la terna española, la pusieron en Ecuador-Perú un juego clave, pero también es clave Colombia-Brasil, para nosotros. Para Brasil no. Brasil está sobrado en este campeonato. Brasil con el tercer equipo le gana a Argentina y, por supuesto, nos gana a todos. A no ser que venga una hecatombe, que es posible que también suceda, ¿no? Porque milagros no crean. Milagros hay, hay milagros. Por eso hay tanto santo. El santoral está lleno. Ya no cabe ningún santo más, ¿no? Entonces, sí, milagros hay, pero si hablamos del mundo, de lo terrenal, ¿cierto?, de lo peatonal, de lo callejero, de lo normal, Brasil tendría que ganar esta copa caminando por lo que hemos visto hasta ahora. Uno supone que… ¿Quién le puede hacer oposición a Argentina? ¿Jugando así? ¿Jugando así? Nada. Olvídese. Y los demás estamos por ahí, cerquita, uno detrás de otro. Pero lo de Pitana sí me parece aterrador. Yo no he podido entender por qué a una selección como la nuestra le repiten un árbitro que ya está cuestionado o con observaciones o chulos en contra. Carlos, lo de Pitana es de un perfil muy parecido a lo de Wilmar Roltán. Son… y se lo han ganado. Se lo han ganado… ¿Árbitros de Brasil y de Argentina o qué? No, 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 no. Son ñañas en la confederación, son los mimados, protegidos y se lo han ganado. Pitana pitó, valga la redundancia, a final de la Copa del Mundo en Rusia, lo hizo de manera más que correcta. A mí ese árbitro me gusta, pero el problema con ellos, ¿sabe qué pasa, Carlos? Como pasa con los futbolistas, que muchas veces cuando estamos en un nivel superlativo, desafortunadamente ponemos el pinoto automático, desafortunadamente empezamos a mirar por encima del hombro. Entonces, cuando a Wilmar le toca venir a pitar un pasto bucaramanga o un pereira once caldas, entonces lo pita de otra manera que pita un Boca River o un Francia Bélgica, en un caso dado. Entonces, yo creo que Pitana a veces, por su experiencia, por su manera de conducir, quiere llevar ya al extremo el siga-siga, el manejo de todas las circunstancias, el hablar con los jugadores y son líneas muy delgadas donde en un puesto tan crítico como eso, el árbitro se pueden cometer errores y a partir de ahí, obviamente, como usted lo dice, nosotros nos vimos perjudicados contra Venezuela, era penalazo contra Jerry Milla. Penalazo, penalazo. Pero bueno, ya es una cuestión de hacer un seguimiento a través de la exigencia y esperamos, pues, obviamente que esté a la altura porque para nosotros va a ser fundamental porque no queremos, y sería un pecado mortal nosotros en una competición tan generosa donde clasifican cuatro de cinco, estar haciendo nosotros cuentas. Claro. De todas maneras, no entiendo por qué, sea bueno o malo, lo tienen que repetir con nosotros. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué y de quién? ¿A quién quieren proteger? Porque es que ese tipo de árbitros como Roldán y como Pitana los ponen, ¿cierto?, en partidos de equipos importantes. Cuando por ahí algún equipo importante necesita asegurarse. Bueno, Brasil no tendría por qué estar pensando en eso, ¿no?, porque futbolísticamente está por encima de los demás. Entonces, si es así, ¿por qué es así?, ¿por qué no buscamos que pite otro? No importa, cualquiera sea la nacionalidad. Hay chilenos, hay peruanos, hay bolivianos, ¿no? Hay, bueno, uruguayos ya no, porque ese hostogista ayer fue terrible, perversa. Tendrían que mandar de nacionalidad del otro grupo. Del otro grupo. Bueno, del otro grupo, en el otro grupo tenemos chilenos que perfectamente pudieron dirigir, paraguayos que perfectamente pudieron dirigir, pues nos mandan otra vez a Pitana. Usted sí que sabe de eso, Fernando, ¿no?, de los árbitros que van a hacer ciertos... Yo no quiero decir mandados, pero usted me entiende, ¿no? No, yo los llamo los árbitros de la casa, los que tienen mayor confianza la Conmebol. La Conmebol necesita, de un campeonato de estas características, tener determinadas seguridades. Yo no estoy hablando de arreglos de partidos, ni de árbitros venales, ni de mala fe, sino que hay que mantener determinadas circunstancias. Y Pitana, ya no solo para la Conmebol, sino también para la FIFA, redondea como algún otro árbitro, alguno de por aquí, algún árbitro chileno, redondean esas características tan especiales de quedar bien. Te quiebro acá y te quiebro acá, y te acomodo acá y te acomodo del otro lado. Y además son muy buenos gerentes de relaciones públicas, están permanentemente en las comisiones arbitrales. Pitana es un intocable para la comisión de árbitros de la Federación Internacional de Fútbol. Cuando Pitana se retire del referato, ustedes verán que va a formar parte de los comités arbitrales de la FIFA, de la Conmebol. Pitana es un hombre de muy buenas condiciones para la diplomatura, a tal punto que llegó a ser candidato en su provincia, en Misiones. Es un hombre que se relaciona muy bien. Y esos hombres de la casa a la Conmebol le caen como anillo al dedo. Estás viendo Planeta Fútbol. Hemos cometido una imprecisión y es que el partido Colombia-Venezuela lo pitó a Quino, el paraguayo. Fue precisamente el que nos negó esa pena máxima contra Venezuela. El partido que dirigió Pitana fue el juego inaugural contra Ecuador. ¿Cómo dice usted? El pitó el primer partido. Fede de ratas. Fede de ratas, claro. Fede de ratas. Sí, igual. Ya nos pitó. Que nos deje tranquilos. No, igual hay algo ahí. Sí, estamos haciéndole una revisión histórica al partido. Al bar. Porque ahí hubo algo que no funcionó. Bueno, el ADN. Yo escucho hablar de estilo y de ADN y digo, creo que vamos a tener que... El botón ese de actualizar, actualizar, actualizar. Los computadores que mueven ahora el mundo con un botón actualizan. O sea, se ponen al hoy. Sí, lo del ADN y lo del estilo, estoy casi convencido, fue. Ya no es. Respeto opiniones en contrario y les voy a argumentar algunas cosas. El fútbol ha cambiado. Así quieran decir que no. Hay muchas cosas del pasado que todavía prevalecen y como no. Desde ese punto de vista, lo básico, el fútbol es el mismo. Pero se le han ido agregando cosas. Es decir, se ha ido actualizando el juego. Y como ahora hay tecnología, y no solamente tecnología para entrenar, no solamente tecnología para preparar partidos, no solamente tecnología para hacerle seguimiento físico, técnico y táctico a los jugadores. Hay muchas otras cosas que se dan en el arbitraje y en la construcción misma del organigrama del fútbol. Ya todo se maneja de una manera diferente a antes. Ya nadie lleva un cuaderno, salvo el profesor Peláez y yo, que él fue el que me enseñó, un cuaderno y estar alternándolo con la tecnología. Entonces el cuaderno no apunta. Pero ya no se lleva esto. El contador, aquel que apuntaba cuánto entraba y cuánto salía en rojo y en azul. No, ya hay unos software que manejan eso. Entonces uno tiene que actualizar, hay que actualizar. El fútbol de hoy es físico, el fútbol de hoy es intenso, el fútbol de hoy es concentración, el fútbol de hoy es una respuesta de atletas, el fútbol de hoy se prepara de una manera distinta. Ya hay bases con, ayer decía Fernando Niembro, con ocho millones de datos de un partido de fútbol. Entonces uno no puede vivir con el cuento del pasado. Ya eso pasó, por lo menos para mí el tema del ADN no existe más. Miren, cuando estaba Quique Iros, decían que Copa América pasada, terminamos la primera fase invictos, cuatro goles a favor y sin recibir un solo gol en contra. Y en el grupo estaban Argentina, Paraguay y Catar. ¿Ok? Bueno. Y en esa ocasión, ese señor vino aquí y nos generó intensidad, juego directo, presión, ataque estático y empezamos muy bien, ¿no? Posesión de pelota de Colombia contra Argentina, que no le hacíamos un gol en ninguna competencia desde el 2011. En ese partido Argentina la tuvo el 53% y Colombia el 47% y le ganamos 2-0. Contra Paraguay cambió todo el equipo, ¿no? E hicimos otro juego atildado desde lo táctico. Posesión de pelota de Colombia, 46%. Posesión de pelota de Paraguay, 54%. Resultado, victoria de Colombia en ambos partidos sin tener la pelota, que es lo que nos venden aquí, que tenemos que tener el balón, que hay que tocar, que otra vez el toque-toque y de aquello nada. En fin, todas esas cosas, esas historietas que en algún momento yo defendí, pero ya no, ya no. ¿Esto cambió? ¿Cambió? Entonces, aquí empieza uno a encontrar argumentos. Mire, en esta Copa América, Colombia cuando tuvo la pelota perdió. Ayer contra Perú, Colombia 59% de posesión, Perú 41, ganó Perú. Contra la selección de Ecuador, Ecuador tuvo la pelota, 59%, Colombia 41%. ¿Quién ganó? Colombia, el que menos tuvo la pelota. Contra Venezuela, tuvimos el 65% de posesión, Venezuela el 35%. ¿Cómo quedó el partido? 0-0. Entonces, ya ese tema de la... Eso lo vendieron y muy bien en el último tiempo los de la escuela guardioliana, porque tenían un equipo, ¿no? Hecho en la masía, lleno de muñecos que jugaban muy bien. Entonces, a veces ellos mismos se dormían tocando. Tocaban y uno volteaba a mirar y todo el mundo estaba... Pero lo hacían lindo, ¿no? Lo hacían lindo, hermoso. Y todo el mundo creyó que ese era el tema. E incluso en Colombia, no, es que nosotros somos muy buenos tocando. Y tocando, y tocando, y tocando, y tocando para qué. Yo prefiero tres, cuatro toques y resolución. A mí me parece más bello el contraataque de Portugal que tocarla 100 veces y perderla. Entonces, hay que modificar ciertas cosas. ¿Cuál es el ADN? Yo creo que el ADN del pasado fue ese. El ADN de hoy es hacer lo que pida el fútbol de hoy e ir sumando a las condiciones técnicas de nuestros jugadores un montón de aspectos que son necesarios. Intensidad, respuesta física, juego directo, transiciones rápidas, niveles altos de concentración. Eso es riqueza de fútbol moderno. Lo demás es una historia como las revistas aquellas de Tarzán y de Benitín y Eneas que ya hoy nadie lee, ni siquiera, creo que muchos de ustedes que me están viendo ni siquiera saben quién es Benitín y Eneas. Eso hace parte del pasado. Hablemos del fútbol de hoy, que creo que es lo que realmente nos interesa. ¿O usted cree que la posesión sigue siendo fundamental para estructurar un equipo campeón? Revista de Tamacuni y de Calimán que leía el profe Juan. Claro, claro. El pequeño Solín. No, Carlos. Yo creo que el ADN... Al West. Viejo este. El ADN tiene que ir de la línea en consecuencia, no solamente con la convicción, pero con las características de los jugadores, como cualquier sistema táctico. El ejemplo más claro lo tiene el FC Barcelona, que hace un tiempo para acá no juega acorde al ADN que han querido vender. El River de Gallardo muchas veces le ganó a Boca metiendo y corriendo cuando supuestamente el ADN de River era de Paladar Negro, como el de Independiente. En fin, hay tantos ejemplos que hoy en día muestran que el ADN no es consecuente con la característica de los jugadores. Entonces yo creo que el ADN correcto tiene que ser inculcado a través del talento del grupo que uno tiene como director técnico. O sea, tiene que irse actualizando dependiendo de lo que uno vaya encontrando, del material y las herramientas y no encasillar. Que si somos colombianos tenemos que hacer esto, si somos alemanes tenemos que hacer esto. Mírenlo de Italia, mírenlo de Italia. Ese es otro ejemplo. Una transformación divina, divina, hermosa, como también en su momento la de Alemania. Y nosotros nos vamos a quedar como en el año 70 o en el año 80. No hombre, creamos en que ya tenemos que modificar muchas cosas. Eso de que hay que tocar y tocar y tocar y tener la pelota todo el tiempo. No, lo que tenemos que hacer es defendernos bien, atacar correctamente, que no es lo mismo que atacar mucho. Una cosa es atacar mucho y otra cosa es atacar bien. Y definir, eso es, dentro de unos parámetros que tienen que ir acondicionados a las características de los jugadores. El entrenador tiene que tener la adaptabilidad para entender y conocer al grupo y a partir de ahí sacar lo mejor de ese grupo. Y si vos tenés un equipo de luchador, que mete, que maneja un buen juego aéreo, que tira la pelota larga, juego directo, intentar hacer lo contrario, a veces creo que es necesario. Fernando, yo sé que a usted no le asustan este tipo de patriadas. Esta de proponer una nueva forma de mirar y de ejecutar el juego. A nosotros los argentinos nos costó muchísimo tiempo, mucha burla. Mucha burla no tanto para nosotros, sino para quien en un momento determinado o quienes en algún momento determinado transformaron el fútbol argentino, que fueron Subeldí y Bilardo. Recibieron muchos cascotazos, muchísimos. Fue una lucha durísima hasta que la Argentina logró el campeonato del mundo invicto y de visitante en México. Ahí todo el mundo lo reverenció, le pidió perdón a Bilardo, pero fue una discusión dura. Yo sé que usted está dispuesto a dar esa batalla porque me parece que es conveniente darla. Hay una nueva manera de explicar el juego. En un momento determinado los alemanes el otro día contra los portugueses se posicionaron en la cancha de tres o cuatro maneras distintas. Y eso hay que entenderlo y saberlo analizar. Pero déjeme decir un minutito porque para mañana me gustaría algún detalle más que tiene que ver con esto de la táctica. Yo quedé muy preocupado con lo de Rueda ayer y con lo de Tavares hoy. La demora para entender algunas circunstancias que se dan en el juego. Y puede ser no porque ellos estén lerdos, sino porque hoy hay una cantidad de movimientos en los partidos que a una sola persona se le escapan. En Liverpool, cuando lo contrató a Jurgen Klopp, los dueños norteamericanos, hicieron una búsqueda, un scouting, y buscaron un psicoanalista, un matemático y un ingeniero en sistemas. Y usted me dirá, ¿y el entendido de fútbol? No, no importaba. Es decir, había que buscar dentro de algunos parámetros que ellos traían una persona que abasteciera todos esos rubros porque ya se suponía que cualquiera de los alemanes que habían elegido sabía sobre el juego, entendía sobre el juego. Y sacaron una joya como Klopp. Klopp llegó y fue campeón de la Premier y después fue campeón, casi fue, mejor dicho, no fue por la mala fe de Ramos campeón en Kiev, pero después sí fue campeón en Madrid. Entonces, ¿sabe cuál es mi preocupación en este momento? Saber si el cuerpo técnico de Colombia tiene la cantidad suficiente de hombres, además de Rueda, que debe ser un sabio, como para entender esto nuevo que usted propone. ¿Por qué? Porque lo que usted propone es, primero, cambiar un paradigma. El colombiano está totalmente acostumbrado a tener la pelota y, como dice usted, tic para allá, tic para allá. Ahora no. De acuerdo con las circunstancias, vamos a jugar. Si nos conviene contraatacar, contraatacamos. Si tenemos que ir al punto medio, vamos al punto medio. Si tenemos que ir a presionar, vamos a presionar. Le va a costar la vida a usted. Pero ha ganado tantas batallas, puede ganar una más. Mi preocupación es saber si el cuerpo técnico de Colombia está, el de Uruguay no, ¿eh? El de Colombia está en condiciones de analizar todo lo que se procesa en un partido de fútbol y estaría seguro de decirle que no. Que no tiene la cantidad de hombres suficientes para colaborar con Rueda. Y me tocaría estar de acuerdo con usted, me tocaría estar de acuerdo con usted. Es gente capacitada, pero pienso que todavía no están para dar el cambio. Por eso a mí me ilusionaba tanto lo de Queiroz. Es que uno puede tener la pelota, pero a otra velocidad. Nosotros no podemos seguir teniendo la pelota caminando y que nos pesen las nalgas y tretando. No, no, no. Porque uno ve a Alemania como tiene la pelota contra Portugal. Y es tac, 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 pum, cambio de frente. Tac, 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 cambio de frente. Pero nosotros es tac, tac, tac. Y profesor Juan José. Mire, Carlos, este es un mundo que se globalizó. Este es un mundo que se integró. Por eso esos estilos regionales o ADN tienden a desaparecer. Francia era uno de los países más excluyentes hace 30 o 40 años. Hoy es uno de los países más incluyentes. El fútbol, yo creo en el fútbol integral. Yo creo en el fútbol que trabaja como un todo. Yo no creo que la posesión de pelota vaya a desaparecer. La posesión, como los tipos de marca, como los tipos de ataque, se tienen que refinar. Todo se tiene que refinar. La posesión con una gran dinámica, con una gran movilidad y desmarcación. Ese es el paso que tiene que dar el fútbol colombiano. El fútbol colombiano tiene que jugar a uno y a dos toques, movilidad y desmarcación. Son dos cosas que van juntas. O tres cosas que tienen que ir juntas. Porque si nosotros dejamos de manejar una de las dos, es decir, el ataque directo, el ataque indirecto combinativo, pues nos vamos a encontrar con equipos que nos van a poner una doble línea de cuatro y no nos va a posibilitar el ataque directo, sino uno combinativo. Y tenemos que estar preparados para ese tipo de posesión. Ahora, si es un equipo que no se cierra bien en defensa, vamos a hacer juego directo. Colombia tiene que entrar en ese cuento, ¿cierto? Como entraron ya los europeos. Los ingleses jugaban arriba, bajaron el balón y hacen toques. Los españoles eran furiosos y ya hacen toques. Los alemanes chocaban y ya hacen toques. Los italianos nos están sorprendiendo. Yo creo que todo se transforma en una forma integral para servir siempre a ese todo que se llama fútbol. Yo tampoco creo ya cada vez menos en los ADN regionales, en los estilos regionales, porque cada vez va a haber solamente un estilo en el mundo que se va a marcar y va a marcar algunas diferencias por cómo se trabaje, por cómo se refine todos esos conceptos que ahora se integran. Qué bien, ¿ah? Qué bien. Estoy sintiendo que no estoy solo. Fíjese que todos estamos, cada uno a través de su matiz, mirando lo mismo. Tenemos que cambiar. No freguemos más con eso de que hay que tocar y tocar y tocar. Bueno, vamos a tocar, toqueo más rápido. Y todo dependiendo de si se necesita tocar. Es que hay un principio elemental, como el catecismo del padre Astete o alegría de leer, que es esa cartilla cuando uno está niño, aquí en Colombia. Y es que ante defensa desordenada, ataque rápido. Ante defensa ordenada, elaboración. Pero la elaboración no es, no, no. Elaboración es darle cierto ritmo y además mejorar los niveles de concentración. Mire ese cuadrito, no quiero asustar a nadie. Cinco años de Tite, así le digo. Yo sé que en portugués es chiche. No, yo hablo en español. Tite con Brasil, partido 56, victorias 42, empates 10, derrotas 4 en 5 años. Ha perdido 4 partidos, goles anotados 123 y en 5 años ha recibido 19 goles únicamente. 81% de rendimiento. En este momento, en este momento, tiene 9 partidos consecutivos invicto. O sea, no ha perdido, los ha ganado y solamente ha recibido 2 goles en 9 partidos. En 5 años en partidos oficiales, 31, victorias 25, empates 5, derrotas 1, una sola en partido oficial. Y creo que fue Perú el que le ganó. Goles anotados 74 y fue Bélgica en el Mundial. Y el partido de Copa América con... Ah, pero ese no estaba Tite. Estaba Dunga, ¿no? Dunga. Sí. Goles recibidos 9. Goles anotados 74, goles recibidos 9. Los 5 años de Tite con Brasil. Rival que más enfrentó Perú 6 veces. 5 victorias y una derrota. Rival al que más le anotó a Perú 18 goles. Mayor goleada 7-0 al Salvador. Dos derrotas ante Argentina. El único que le ganó más de una vez. Y ganó una Copa América en el año 2019. Y aquí están los resultados contra nosotros en estos cinco años. Perdimos 2-1 en las clasificatorias a Rusia. Ese partido fue en Manaos. Ese día nos hicieron el gol de entradita porque el técnico de turno puso a James Rodríguez para que marcara la salida de Marcelo. Muy bien, muy inteligente. Una decisión sabia. Brasil 1-1, Colombia 0 en un amistoso. Colombia 1-1, Brasil 1, clasificatorias a Rusia en Barranquilla. Una gentileza de Brasil. Gol de Falcao. Gol de Falcao. Y Brasil 2-2, Colombia 2. Creo que ese día cayó un aguacero. Brasil 2-2, Colombia 2 en un amistoso. Esos fueron los cuatro partidos. Le hemos sacado dos empates y nos han ganado en dos ocasiones. Ese es el rival que vamos a enfrentar pasado mañana. Simplemente a título de referencia. Una pausa y ya regresamos. Estás viendo Planeta Fútbol. A continuación, Win Más Noticias. Estaba mirando aquí qué fue lo que hizo Pitana. Tenemos hasta mañana, tranquilo. No, 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 no. No, no, no. ¿Ya encontró? El gol del tiro libre se lo validó el VAR a Colombia. Él y sus auxiliares, ¿cierto? Presunto fuera de lugar de Borja, que fue el que cabeceó la pelota. Ese fue el partido que dirigió el señor Pitana. Igual, hacía Pitana muy bien, ¿por qué no lo ponen dos veces en cuatro partidos? ¿A cuenta qué? Muy bien, mañana vamos a hablar, por supuesto, de Brasil y de Colombia, cómo creemos que debe plantear ese partido y jugarlo. Hay que tener mucho cuidado, porque aunque usted no lo crea con cuatro puntos, si por ahí nos llevamos una cachetada por gol de diferencia, podemos tener problemas. Increíble. Cuando parecía tenerlo todo asegurado del equipo colombiano. Puedo despedir el programa con unas imágenes de un jugador al que le debemos un homenaje, Juan Fernando Caicedo. Estas fueron las mejores participaciones suyas en la final del campeonato colombiano. Un hombre que hace rato merece reconocimiento, que ha sido de perfil muy bajo para toda la capacidad que tiene. Hizo goleador a Cano en el Medellín, tuvo una experiencia en independiente corta, sin mucho suceso, pero en el fútbol colombiano ha logrado un estatus, ¿no? De hombre fuerte, potente, que te juega por cualquier lado, con una ambición notable hacia la puerta, un excelente cabeceador, pero por encima de cualquier cosa, un jugador de equipo. Estábamos debiéndole a Caicedo este homenaje, que por cuestión de tiempo no lo habíamos podido entregar. Con él nos vamos hoy de Planeta Fútbol. Aquí está. ¡Suscríbete al canal!